Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta todos los miércoles, como siempre, con una temática distinta. Estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por darle like. Si le gusta este contenido, por favor, comparta, suscríbase, pero también comente y active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. De verdad, muchísimas gracias. Estamos ya en el episodio número 93. Esperemos llegar, Dios mediante, a los 100 episodios. Será un gran logro, sin duda alguna, siempre tratando de diversificar las temáticas desde el punto de vista de la literatura, sociología, política, coyuntura, economía, salud. Y, obviamente, en esta oportunidad, no podía ser de otra manera, vamos a seguir un poco con esta secuela de temáticas importantes. Estamos también, pues, hablando ya en anteriores capítulos sobre lo que va a significar el Bicentenario de la Patria. El 2025, la Patria cumple 200 años. En consecuencia, hemos estado con una serie de temáticas importantes, pero ahora, en esta oportunidad, quisiera que hablemos un poco sobre lo que significa la comunicación, un poco partiendo de lo que fue la pandemia. Sin duda alguna, la pandemia ha sido un parteaguas importantísimo para poder replantearse conceptos, pero también prácticas comunicacionales, sobre todo en el día a día, pero también desde el punto de vista académico. Y para hoy, en este capítulo, pues, tenemos un grato invitado y a ese casi, pues, casero de la casa. Estamos con el comunicólogo investigador, doctor Marcelo Guardia. Vamos a hablar de comunicación. A ver si en estos 40 minutos nos aproximamos un poco a esos tópicos tan importantes de lo que significa replantearnos la comunicación. En términos generales, la sociedad se está comunicando menos como nos estamos comunicando. Estamos a la vanguardia un poco de lo que significa el poder estrecharnos la mano o, de alguna manera, todo este proceso de recambio de nuevas tecnologías han hecho posible un divorcio, un distanciamiento de ese cara a cara diario como era antes. Creo que estos conceptos hacen justamente de la temática que vamos a tratar. Marcelo, como siempre, es un grato placer tenerte en podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estamos dispuestos a conversar, como siempre lo has hecho. Exactamente. Tu exitoso programa. Gracias, gracias, Marcelo. A ver, me gustaría partir de un concepto claro. Bueno, el sociólogo Sigmund Bauman planteaba en su momento la modernidad líquida versus la modernidad sólida. Es decir, por ejemplo, dos conceptos importantes. La modernidad sólida era, según él, aquella que se quedaba, digamos, un poco más objetiva, más clara, más a la perpetuidad y versus lo que es la modernidad líquida, esa que fluye diariamente, que no se queda quieta, que siempre está cambiando, es bastante eventual. Y desde esa perspectiva, él plantea y dice, hay modernidad política, modernidad social, modernidad en el amor, hay modernidad líquida en el amor. Mi pregunta es, ¿podemos hablar de una modernidad, de una modernidad líquida comunicacional? Bien, lo primero que puedo decirte es que Bauman no es santo de mi devoción. Me parece un tanto apocalíptico en su apreciación y en su... toda esa teorización de la modernidad líquida, que incluye diversas dimensiones. Me parece que es un autor radical en el sentido de que ve las cosas de una manera pesimista. Yo pienso que sí, efectivamente, hay muchas cosas en las que sí podemos, digamos, coincidir con el autor, porque, digamos, las relaciones humanas, las relaciones del Estado, la democracia, los conceptos de ciudadanía, de derechos humanos, toda la cultura normativa que se ha generado con la modernidad en estos últimos tiempos, se han tornado líquidos, ¿no? En el sentido que él habla, o sea, efímeros, frágiles, inestables, sin valor o con un valor comercial muy superficial. O sea, se han diluido un poco. Me parece interesante la palabra líquido, porque tiene esa forma, ¿no? De no tener forma, ¿no? El líquido es así. Pero, digamos, lo que no ve este autor es lo positivo. Pese a todo lo que se puede encontrar de negativo en este contexto tan difícil comunicacional, tan complejo de ser entendido, que yo lo llamo ecosistema comunicacional contemporáneo, porque ya no se puede hablar de un sistema de medios, de un sistema de redes, etcétera, solamente, sino de una confluencia mucho mayor de factores por los cuales la gente interactúa, se comunica, construye opinión, interviene, habla, piensa, participa y todo ello. Y también dentro de una situación en la que hay disputas y manipulaciones de intereses por intereses económicos y por intereses políticos grandes, macro sociales, internacionales, globales, micro sociales, pero también están las estrategias de la resistencia, están las estrategias del pensamiento optimista, de la capacidad crítica de las personas que salen del control, porque si estuviéramos bajo el concepto de líquido de Bauma, estaríamos en una dictadura donde todos son líquidos. También las personas no tendrían ninguna capacidad de nada, pero estamos viendo que en cada momento que vivimos en nuestra historia contemporánea, siempre hay algo que nos lleva a esperanza, siempre hay algo que nos dice todavía podemos ir por aquí. No todo es malo en la vida. Los jóvenes son ejemplo de eso, porque su militancia, que es tan criticada y cuestionada, nos sorprende. Los hechos históricos en nuestro país, en los cuales los jóvenes han sido protagonistas, son ejemplo de ello. Pero, ¿no crees tú que Bauman apunta más a la conducta humana? Es decir, desde el punto de vista de lo que está haciendo la humanidad o lo que ha venido haciendo la humanidad. Es decir, hay una eventualidad, digamos, en sus actitudes con respecto a un determinado hecho, digamos, histórico, sociológico, etcétera. Los movimientos sociales, por ejemplo, como ahora se denomina los movimientos walk, por ejemplo. Estos movimientos hasta cierto punto pueden tener cierto impacto, pero como que se van diluyendo paulatinamente porque no hayan, digamos, un liderazgo o una retórica más o menos sostenible que pueda tener unos efectos posteriores y se van un poco diluyendo a medida que aparecen otros y como que se van reciclando. Sí, es interesante lo que dices porque en eso podíamos pensar, por ejemplo, el tema del medioambiente, que es un fenómeno que nos preocupa a todos a nivel mundial. Y efectivamente hay movimientos que muestran iniciativas importantes, parece que se infla un poco, pero así como hay fuerzas muy grandes que evitan que esos movimientos puedan incidir, digamos, de una manera positiva, estos movimientos también se reciclan y aparecen nuevas iniciativas, digamos, que nos pueden llenar de alguna esperanza o traer por lo menos una esperanza, ¿no? Hay movimientos, estamos viendo que a nivel mundial se están generando acciones que pueden disminuir el calentamiento global, aminorar, generar resistencia, generar algunos tipos de iniciativas que no son del todo pesimistas. Aunque en términos generales, este sistema global, económico y político es un sistema que parece que nos está llevando a una crisis inevitable, ¿no? Porque no, o sea, ¿cómo puedes hacer, por ejemplo, que la gente deje de consumir sin motivo? Porque la gente va y consume sin motivo cualquier cosa. Y ese consumo obviamente está dentro de un sistema de producción que es depredador, que es extractivista, que no le, al cual no le preocupa el medio ambiente y por tanto todos estamos metidos en esa, en esa olla. Pero de lo que no podemos olvidarnos es que nosotros también somos responsables, porque a veces cuando hablamos de eso, pero nosotros a veces creemos que las industrias son las que están contaminando, los grandes empresarios, los grandes multinacionales, pero esas multinacionales producen cosas que nosotros compramos, pues producen esto y nosotros compramos. O sea, esas industrias no venderían, no tendrían éxito si nosotros no fuéramos a pedirles que nos vendan y nosotros demandándoles los productos y por tanto nosotros también somos cómplices de eso. Entonces, ahí sí que me parece pesimista la visión y ahí coincido no solamente en ese sentido con Bama, con otro autor también que está bastante parecido que es el Harari, el judío, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas en las que no. Por ejemplo, yo pienso que ahora no es que ya no hay comunicación, que la comunicación está disminuyendo. Yo pienso que hay mucho más comunicación, más procesos de información, más procesos por los cuales la gente se informa, toma decisiones, se articula y genera también movimientos políticos. Lo mismo ocurre con otro tipo de factores culturales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el arte, la cultura, pareciera que todo estuviese yéndose a una catástrofe líquida en la que, de la cual no vamos a salir, pero no es así, porque en la realidad las personas están pensando y teniendo iniciativas diferentes también al sistema. Bueno, mi próxima pregunta viene un poco a propósito de lo que decías. A ver, dije al inicio que un poco la pandemia ha sido parteaguas para la humanidad, ¿no? Para nuestra especie, porque hay un antes y un después de los efectos del comportamiento del ser humano frente a adversidades, frente a situaciones determinadas, etcétera. Mi pregunta es la siguiente. No tanto, mi pregunta no tiene que ver tanto con que si nos estamos comunicando menos o más, sino como nos estamos comunicando, ¿no? Si la humanidad ha logrado, independientemente, digamos, de lo que significa la tecnología, está consiguiendo unas nuevas formas de comunicarse, ¿no? Menos extensas, más tácitas, más frías, más concretas, exacto, más reducidas, efímeras, exacto, con sí o no, te llamo, escribime, mandame un mensaje al WhatsApp y punto. Y esto no tiene que ver con lo reciente, ¿no? Obviamente ya en la década de los 80, 70, ya venía, digamos, con una fuerte carga de cuestionamiento. ¿Cómo ves tú este análisis de las formas, de los métodos que hemos estado adoptando, que seguramente seguiremos adoptando, de comunicarnos entre nosotros? Como te decía hace un momento, creo que no se puede decir que es mejor o es peor. O sea, este contexto tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Algunas hemos mencionado ya, riesgos, digamos, ¿no? Pero hay una visión catastrofista, apocalíptica, que yo lo llamo, de todo este contexto, que solo ven, solamente ven lo negativo. Y no creo que sea así. De hecho, no es así, porque los hechos nos lo demuestran. O sea, los acontecimientos de la cultura, del quehacer nacional, local, etcétera, nos muestran que estamos en un contexto en el que ya no se puede hablar, por ejemplo, de manipulación de la información de una manera tan fácil como en el siglo XX, donde los medios eran manejados por un sistema, había un sistema que manejaba los medios de comunicación y era más fácil tener un cierto control, una cierta posibilidad de direccionamiento de la opinión pública en un solo sentido o en algunos pocos sentidos. Ahora no, todo está estallado, todo está por todo lado. Y eso genera, pues, primero, riqueza de factores, de versiones, de visiones de la realidad. Y por otro lado, la posibilidad de que las personas también puedan intervenir y generar nuevas posibilidades de producción de pensamiento que puedan estar contrarios o no. En ese sistema, en ese sistema tan complejo, este ecosistema tan complejo, no podemos olvidarnos que las personas tienen una inteligencia. O sea, no podemos renunciar a reconocer que todos los seres humanos tienen una inteligencia y pueden articularla, inclusive gracias a las redes sociales, gracias a los sistemas de conexión, de conectividad efímeros, rápidos y veloces y superficiales de los que estamos hablando, y generar pensamientos, acciones, movilidad política, acción social, que de hecho ocurre. Porque de hecho estamos viendo todo el tiempo que ya la opinión pública no se genera solamente a partir de los medios masivos. Los medios masivos han perdido su protagonismo, digamos, su centralidad en este siglo XXI y están funcionando, todavía tienen vigencia, funcionando paralelamente a las redes sociales. Y las redes sociales son un conglomerado de cosas que son, digamos, poco visibles, porque en las redes sociales en principio somos conexiones entre personas, ¿no? Estás en Facebook, tú mismo armas tu burbuja. Pero en esa burbuja aparecen los tiempos, aparece opinión, aparece el deber o cualquier otro periódico o un canal de televisión que, digamos, entra a enriquecer o a perjudicar tal vez la formación. Yo no sé decirte la palabra exacta, por eso te decía, hay cosas buenas y hay cosas malas. De hecho, se van decantando unas tendencias de opinión que se convierten en tendencias que generan posiciones y después generan intervención en lo social, en la cosa pública. Ahora, pero, Marcelo, ¿no te parece que esto, digamos, esta vorágine de cosas, no solamente tecnológicas, sino también de las plataformas, son ellas las que toman su cause? Es decir, no tanto depende de los interlocutores, de los participantes, de la gente misma, de que, digamos, dependa su concepto o su efecto que pueda tener, sino por sí solos, por sí solas las plataformas y estas nuevas, digamos, formas de comunicarse están tomando su cause y su rumbo y su tendencia. Pero no están ajenas. Seguí, perdón. Claro, pero tú eres un poco, digamos, tienes cierta esperanza de que en algún momento pueda constituirse en una transformación real de la sociedad, como sucedió, por ejemplo, en la década de los 60 o 70 o parte de los 80, con este boom de las nuevas tecnologías, donde aparecieron otras formas de comunicación, la televisión, etcétera, y lo que se pensaba, digamos, en ese momento, es decir, la televisión va a matar la forma de comunicación, etcétera, y más bien, digamos, la televisión se constituyó en un, en un, digamos, en una fuente, en un crisol, donde hizo más bien cohesiva una determinada, un núcleo familiar, todos se reunían en torno a la televisión, etcétera. ¿Cómo ves tú el cauce que está teniendo en este momento estas plataformas? No es un cauce ajeno a la población. Ese cauce está dialécticamente configurado con la inteligencia de la gente. No es que el cauce de las plataformas conduce a la gente. ¿No? El cauce de las plataformas... En ese sentido, eres muy optimista en el tema. Soy optimista. Porque no puede haber ninguna relación cultural ni comunicacional si no es dialéctica. No hay nada que funcione suelto. No hay nada que funcione de arriba para abajo e impone. Cualquier producto en el mercado, tú sabes que para vender un vaso de agua, tú tienes que primero ver la demanda. Porque tú no le vas a vender cualquier cosa al público. Pero ¿no crees que nos estamos constituyendo en una dependencia casi absoluta de lo que pueda significar mi imagen o la marca o la forma de comunicación expuesta en la red? Es que por detrás hay una satisfacción de necesidades. No puedes creer que, digamos, por decirte, la industria cultural funciona por sí misma imponiendo los productos. No puede hacer eso. Eso es imposible. Nunca fue así. En realidad siempre, siempre la relación ha sido dialéctica, de ida y vuelta. Y en esa relación yo creo que más bien se están potenciando las iniciativas críticas. Porque, por ejemplo, te voy a dar ejemplos del cine, por ejemplo. Antes nos traían películas que eran producidas en Hollywood, etcétera, con una receta, jovencitos versus bandidos, ganan a los jovencitos, no sé qué, y terminaba la historia con final feliz. Matrimonio, fiesta. Ahora no. Las películas son diferentes. Las películas ya son inteligentes. Las de Hollywood mismo. Si tú ves cualquier película, por ejemplo, hace unos años la Joker. No sé si has visto la primera Joker. Sí. Es una película muy interesante donde te muestra que el malo no es malo por sí mismo, sino es malo porque la sociedad lo hace malo y te hace notar que tú eres parte de la sociedad. Entonces, es una película que te cuestiona. Barbie, sin ir lejos, por más críticas que le puedas hacer del año pasado, que es una película que está demandando y está captando, digamos, las tendencias de empoderamiento femenino global. Porque yo cuando fui a ver esa película pensé que iba a ver una película fashion de la muñequita que hacía huevadas de hace tiempo, pero me he sorprendido a ver el discurso que se estaba manejando ahí. Dentro de eso hay un cuestionamiento, ¿no? Hay un cuestionamiento, hay un pensamiento. La película Oppenheimer del año pasado, ¿no? Y así te puedo dar una cantidad de nombres, de ejemplos, en los que la producción cultural, las canciones, la música, el propio reggaetón está con cosas que ni te imaginas ahorita. Yo estoy haciendo un estudio sobre reggaetón y quiero contarte algunas cosas. Bueno, pero volviendo a este asunto, ya no estamos viendo esa cultura fácil y básica, justamente porque las narrativas transmedia no funcionan si es que no toman en cuenta la participación del público. Y el público masivo, global, está cada vez más demandante porque está con más información y está generando nuevas formas de criticidad que están obligando, digamos así, a las plataformas que supuestamente nos conducen a tener cosas más interesantes y más nuevas, ¿no? No se puede ahorita ir contra eso. A ver, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Imagínate la historia del universo, la historia de Bolivia nomás, sin redes sociales, sin redes sociales. ¿Qué hubiera pasado si desde la década de los 90 la historia hubiera seguido con televisión, radio y prensa impresa, sin redes sociales? La tendencia hubiera sido más o menos la misma, porque el capitalismo extractivista se hubiera acelerado, se hubiera profundizado, los problemas hubieran sido los mismos, los movimientos sociales hubieran sido prácticamente los mismos, la ascensión de los indígenas en Bolivia hubiera sido la misma. O sea, no podemos decir que este es un fenómeno creado por ningún factor aisladamente, es por eso un sistema complejo que exige ver esa complejidad con una dificultad, porque ya ninguna disciplina, digamos, la comunicación, la sociología, la antropolía, solas pueden entender cualquier fenómeno. O sea, no puedes, tienes que meterle por todo. Exacto, exacto. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero aquí quiero plantearte dos posiciones. La teoría versus la práctica. Es decir, para los que nos formamos en la década de los 80, 90, digamos, en comunicación, quizá uno de los puntales fundamentales para entender todo lo que posteriormente fue la comunicación era el tema teórico. Es decir, tenías que fundamentar tu infraestructura a base de una teoría, metodología, a base de unos conceptos rigurosamente planteados para poder un poco entender los procesos comunicacionales. Ahora bien, ¿tú no crees que hay una dualidad permanente en este momento entre lo que es teoría y práctica? Es decir, todo esto que estamos hablando es a 100% práctica. Sí. Y lo otro es absolutamente teórico. Es interesante. ¿Tú no crees que hay un choque así brutal entre los conceptos y esta otra parte? Inclusive al interior de los medios de comunicación. Es decir, que, a ver, sobre todo en Bolivia, que es un país bastante, yo diría, terco en poder evolucionar en ciertos conceptos. Es decir, yo me apego a lo que es la teoría y lo que dice la teoría es así, este otro no, porque no tiene sustento, no tiene sustrato teórico que pueda fundamentar y hacerle serio, y hacer que sea serio este planteamiento. ¿Tú no crees que más bien se está produciendo ese choque entre teoría y práctica? Sí, sí, sí. No solamente choque, yo diría más bien que la teoría, en esos términos tradicionales, en que el académico leía teoría para interpretar la realidad, ya está superado, porque las teorías no funcionan así. Sí, es más, las teorías que se leían y se siguen leyendo, siguen más bien, yo creo, convirtiéndonos en caballos cocheros. Las teorías yo creo que más bien perjudican de cierta forma. Yo creo que sí estamos. Y estamos ahorita en un momento en la academia, en la universidad, en el que el desafío ya no es analizar la realidad apoyada en una teoría, sino es producir teoría investigando, pero no solamente investigando ya con la cabeza abierta de que tú eres capaz de generar teoría, cosa que no había en nuestra cabeza hace años, hace décadas. Claro, claro. Ahora el desafío mayor es que puedes generar teoría con la participación de la gente, de la comunidad a la que tú la estudiabas antes y la considerabas un objeto. Y ahora la consideras un sujeto porque esa persona con su sabiduría popular, informal, digamos no académica, empírica, tiene un saber que la investigación transdisciplinaria, que sí se llama la tendencia, la está tomando en cuenta de igual a igual para juntos producir un conocimiento nuevo que sea capaz no solamente de entender la realidad, sino de transformarla. ¿No ve? Y en eso quedan fuera los supuestos de las teorías del pasado, las macroteorías, etcétera. Claro, claro. Y cosas que se ponen de moda. Este Bauman, por ejemplo, se ha puesto de moda, así como se ha puesto Arari. Pero digamos, en Bolivia ahorita hay un debate interesante, esta semana justo, porque es aniversario del pensamiento de René Zabaleta Mercado, y están haciendo varios eventos en Cochabamba, las universidades y en La Paz. Y hay dos tendencias. Una que lo pone al hombre como el pensador clave del pensamiento boliviano, sin el cual no se podía entender lo que está pasando. Y la otra tendencia que lo acusa Zabaleta Mercado de tener un pensamiento maniqueísta, donde la lucha y el conflicto es el motor de la historia, cuando el pensamiento andino, más o menos, y recuperado, por ejemplo, por pensadores como, o por autores, o por actores como Filemón Escobar, dice que más bien había que dialogar y entrar en consenso para construir un país. Diferentes, diferentes. Entonces, ahí tú me estás dando un ejemplo de cómo la teoría puede ser vista como perjudicial o como, digamos, facilitadora de procesos que vayan en función de mejoras de la sociedad y un crecimiento y un progreso. Ahora bien, a ver, hablemos un poco de nuestra realidad latinoamericana o sudamericana. ¿Tú no crees que hay un desequilibrio desde el punto de vista de cómo nosotros estamos, yo diría, asimilando todos estos procesos con respecto, por ejemplo, a Occidente y a Europa? ¿Tú no crees que las sociedades latinoamericanas todavía están con la novedad de las plataformas, de cómo se utiliza, cómo yo puedo hacer esto, lo otro, versus, por ejemplo, otros conceptos occidentales con respecto, por ejemplo, al otro día estoy hablando con un amigo en Estados Unidos y me decía, aquí en Estados Unidos no utilizamos el TikTok para nada, si utilizamos es para otro tipo de cosas. Pero están prohibidos, el gobierno de Estados Unidos está prohibido por sí, porque son chinos. Claro, claro, en algunos estados, pero en este caso, dice ellos, si así estuviesen prohibidos, no utilizamos, o sea, porque no nos parece, digamos, una herramienta donde podamos interaccionar otros temas, digamos, mucho más trascendentales. Y en Europa casi sucede lo mismo. Los conceptos comunicacionales actuales, ¿tú crees que hay una especie de termómetro que pueda medir, por ejemplo, una realidad latinoamericana de cómo el latinoamericano está asimilando estas nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de hacer uso de estas plataformas y que, digamos, más allá de la eventualidad, etc., podría darle otros usos muchísimo más productivos? Yo creo que el latinoamericano le da usos muy productivos a las redes sociales, a la tecnología digital, a todo. Creo que por ser justamente un continente subdesarrollado, digamos, porque hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque vas a Sao Paulo y ahí estás en primer mundo, ¿no? Y, claro, estando aquí en una ciudad de Bolivia puedes encontrarte con muchas diferencias importantes, pero yo creo que aquí se utilizan las tecnologías de una manera muy creativa. El TikTok es una plataforma que está teniendo éxito de manera muy, muy estrepitosa. En relación a las otras, su crecimiento es aceleradísimo y tiene múltiples usos, ¿no? O sea, hay de todo, desde estupideces hasta cosas muy trascendentes e importantes, ¿no? Estamos viendo cómo los políticos están utilizando. A mí me gustaría ver cómo, me gustaría investigar y hablar con personas que les interesa este tema, cómo va a ser utilizada las redes sociales en general, TikTok, Instagram, Facebook, en esta campaña electoral en Bolivia. Va a ser interesante porque ya tenemos una gran mayoría de ciudadanos bolivianos que están usando redes sociales, ¿no? La mayoría, mucho, casi. Estamos pasando el 90%. No todos en el mismo nivel, no todos con las mismas prácticas, no todos con los mismos equipos, no todos con las mismas condiciones culturales, digamos, pero sí lo están usando. Entonces, va a haber una transformación importante. A eso se suma el hecho de que más jóvenes van a entrar a la disputa electoral, van a entrar a votar los que han cumplido 18 años. Eso también va a cambiar mucho la situación. A eso se suman los otros factores económicos y políticos de la historia reciente, los conflictos y todo aquello. La pandemia misma que ha tenido y se están viendo algunas secuelas en todos los niveles. Y vamos a tener un panorama muy complejo, muy diferente, que yo pienso que es muy rico. No creo que, digamos, estemos atrasados. A veces en América Latina se generan cosas más innovadoras, más rápidas, y usos, sobre todo sociales, porque nuestra condición de subdesarrollo nos obliga a generar y a ser inventivos más avanzados que Estados Unidos, por ejemplo, o Europa. ¿Tú crees en las sociedades postmodernas? No mucho, porque, bueno, esa palabra es una palabra conflictiva, porque para ser postmoderno habría que ligar a la modernidad. Y para ir después de la modernidad. O estar apenas en post de la modernidad. Ni siquiera hemos construido, ni somos modernos. ¿Qué significaría ahora mismo, digamos, teóricamente, una sociedad paralela a una sociedad postmoderna? Lo que pasa es que la palabra modernidad es la que está cuestionada, ¿no? Tal vez, como decía Habermas, nos hemos equivocado al pensar que la racionalidad nos iba a hacer felices, que todo lo subjetivo era negativo. Y, además, él nos ha puesto sobre la mesa una discusión en la que recupera y dice, nunca debíamos haber perdido de vista la subjetividad. La subjetividad, las emociones, los sentimientos, las supersticiones son tan importantes como las razones. A veces las cosas son una y otra al mismo tiempo, ¿no? Ese esfuerzo por haber querido racionalizar demasiado las cosas nos ha llevado a una especie de trampa. Porque no hemos podido entender la realidad con ese parámetro. Claro, lo que sucedió en la década de los 60 con el racionalismo, ¿no? Claro. Es decir, un racionalismo absolutamente obsecuente, que todo pasaba por la razón y por el análisis, que al final de cuentas, las generaciones posteriores demostraron que la práctica era, digamos, la sabia de todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, hablar de democracia con bloqueos. Por ejemplo, bloquear para recuperar la democracia. Por ejemplo, por decirte una cosa, o sea, lo racional se vuelve irracional y viceversa. Entonces, esa dilución, esa, digamos, imprecisión del límite entre lo racional y lo racional, ese es un problema que nos ha perjudicado y nos sigue perjudicando, porque en las ciencias sociales creo que todavía no estamos capaces de poder entender esas lógicas que ocurren de una manera ambigua, moviéndose de manera imprecisa, líquida también. Claro. Me gustaría entrar en un terreno que ha sido un poquito de pasada con respecto a lo que va a ser el Bicentenario de la Patria del 2025. Muchos hablamos y hablamos, pero realmente estamos teniendo un criterio exacto de lo que significa el Bicentenario, de todo el trecho que hemos recorrido, bueno, sin andar lejos, este nuevo siglo que estábamos, el siglo XXI, de lo que fue el siglo XX, pero en términos comunicacionales, Marcelo, a ver, este es un tema que siempre me ha apasionado. Por ejemplo, siendo Bolivia un país tan desequilibrado, tan diverso, con distintas capas sociales, estratos sociales, formas de pensar, pluricultural, etcétera, etcétera, nos hemos aproximado cuando menos en las dos o tres últimas décadas a comprendernos entre nosotros. Nos hemos, cuando menos, aproximado, no ni siquiera comprendernos, sino a vernos diferentes el uno al otro, pero con respeto, con decir nosotros pertenecemos a una sociedad diversa, pero justamente en nuestra diversidad, en nuestras diferencias, podemos encontrar, digamos, cierta cohesión, cierto diálogo, cierto acercamiento. ¿Estamos entendiendo un poco ese proceso de transformación? ¿Nos estamos entendiendo entre nosotros al vernos diferentes? No, yo creo que, yo creo que en ese sentido del encuentro, del diálogo, de la concertación, más bien hemos retrocedido, porque los últimos años nos hemos empezado a enfrentar de manera artificial, justamente en base a la teoría, porque los movimientos políticos han sido inspirados en teorías maniqueístas, donde lo importante es eliminar al otro, en vez de dialogar y construir juntos. Hay un fatalismo, ¿no? Pero claro, y eso viene pues de las cosmovisiones y de los paradigmas de las ciencias sociales y de la política que están impregnados de esa especie de, como te decía hace un rato, haciendo alusión al Zabaleta Mercado, de la necesidad del conflicto, de la lucha, de la destrucción, de la eliminación del otro, de la dominación al revés, ¿no ve? Entonces, antes eran los dominantes los que nos dominaban a los indígenas, digamos, ahora son los indígenas los que tienen que dominar. Ese pensamiento yo creo que es negativo, nefasto, eso es lo que nos está dividiendo y nos ha llevado a una confrontación y a una especie de resurgimiento, de una revitalización de un racismo. Como los Hutus y los Tuts. Sin motivo, cuando ya estábamos tranquilos conviviendo de una manera, no estoy diciendo que estábamos en un país ideal, somos un país racista, seguimos siendo racistas todos, pero estábamos construyendo, yo creo que podemos seguir reconstruyendo eso, porque no es que las personas odian esencialmente al diferente, ¿no? Porque todos dependemos, unos producen para los otros, unos contribuyen al bienestar de los otros, así que viendo esa posibilidad de la concertación, de la construcción de un futuro conjunto, yo creo que podríamos ir adelante, ¿no? Me acuerdo otra vez de Filemón Escobar, que siempre he repetido eso toda la vida. Bien, un poco rescatando lo que decías de Zabaleta, planteaba el hecho, y siempre creo que esto lo traigo a colación, el yo individual y el yo colectivo, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, el yo individual era absolutamente para él intrascendente, mientras no se cuestione y mientras no se hable, y no se expongan las problemáticas en torno a un yo colectivo. Desde ese punto de vista, no sé si te entiendo mal, pero creo que la idea es justamente de repensar, digamos, una sociedad boliviana de una manera colectiva, hay aparentes, digamos, visiones de poder rearticular esta sociedad tan compleja, todavía abigarrada, como decía Zabaleta, pero con muchos esfuerzos de poder, digamos, rearticularnos. ¿Tú no crees que el boliviano en particular se ha vuelto más reticente? Es decir, se ha vuelto menos crédulo. Hay una incredulidad frente a todas las circunstancias, frente al humanismo, frente al medio ambiente, frente a la sociedad, frente a la política, a la democracia. O sea, hay un despedimiento total. Claro, es una decepción, decepción. Es que estamos viviendo una crisis multisistémica, ¿no? En Bolivia, hablando de Bolivia nomás, porque en los otros países también hay otras crisis, pero en Bolivia. En lo político, una crisis terrible, porque no sabemos qué es lo que quieren los políticos, cómo lo quieren, parece que solo lo único que quieren es el poder y el dinero en base a la corrupción, ya ni siquiera hay ideales ahí, ¿no es cierto? Ya no ves tú un discurso humanista detrás de los políticos, porque lo único que tú ves es un afán miserable por tener el poder, ¿no? Tanto de la izquierda como de la derecha, entre comillas, porque ya no sé si una es más derecha que la otra, o sea, son iguales, digamos, ¿no? Solo ves obsesión por el poder, en cualquier cosa. Entonces, ahí hay una crisis de valores, una crisis del pensamiento. La otra crisis es la económica, la crisis económica que está vinculada con la política, porque hemos vivido una fantasía de un aparente modelo económico, que no había sido modelo, sino exceso de dinero, que se ha derrochado, se ha malgastado, y ahora estamos viendo las consecuencias, porque hemos vivido y estamos viviendo precios de gasolina falsos, inflación cero, digamos, artificial, y una serie de cosas que estaban manejadas por intereses políticos, y por tanto, ahora cuando ya la cosa se pone color de hormigas, no sabemos qué hacer, porque no vemos ninguna esperanza, no vemos alguien que diga, esto es lo que hay que hacer, ninguno, ninguno, ni los oficialistas, ni sus propios opositores, ni los opositores de fuera del oficialismo, tienen un proyecto que diga, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué esperanza tienes? Ahora, hablar del medio ambiente, ¿qué puedes decir del medio ambiente? Parece que este año que viene, la chiquetería se va a quemar más que este último año, que ha sido el peor, porque ¿qué cosa han hecho para que, o van a hacer para evitar ello? Nada, simplemente han anulado unos contos decretos con multas ridículas, y bueno, la tendencia es que los productores, los ganaderos, etc., van a seguir y están viendo, pero ellos tienen que quemar, quemar y quemar. Entonces, es una crisis multisistémica, los jóvenes que están pudiendo hacerlo, que las declaraciones están yendo del país, porque no ven un futuro. Entonces, no solamente no se ven cosas claras a futuro, sino que no estamos viendo la capacidad de conversar entre diferentes para poder decir, hagamos juntos algo diferente. Lo que estamos haciendo es destruirnos. Y una vez más digo, no hay comunicación. Hay una ruptura comunicacional, generacional también. Yo diría que, en términos técnicos, de haber comunicación, hay, pero es una comunicación conflictiva, destructiva. No hay entendimiento. Pero Marcelo, ¿cómo se puede comunicar un joven que está en la universidad, que tiene otros derroteros, que tiene otros afanes, que tiene otros ideales, más progresistas, más prácticos, con esta coyuntura política, con los políticos que no saben ni donde están parados? Mejor salir, bajarse del micro. Claro, esa es la salida. O buscar su propio camino, o allanar su propio camino, digamos, de innovación y de, qué sé yo, de una serie de tendencias, ¿no? Sí, es verdad. Dos preguntitas más. La primera tiene que ver con el hecho de todo lo que está sucediendo en el mundo entero, de todo lo que parece que este mundo está loco, o no está pata arriba, hay una serie de contrasentidos políticos, sociales, ideológicos, metodológicos, discursivos. Ya no sabes quién habla qué, quién dice la verdad. ¿Tú crees que el mundo necesita un nuevo orden informativo? ¿Tú crees que el mundo necesita un nuevo orden social y económico como el que se había planteado, digamos, en la década de los 60, 70, cuando también hubo un boom, digamos, de revoluciones, digamos, más positivas que las de ahora, y se replanteó un nuevo orden de información, donde la información se tendría que democratizar, hacer más moderna, más ágil, más dinámica, que llegue a distintos rincones, el nuevo orden económico, por ejemplo, donde las sociedades sean más equilibradas, los gobiernos. Pero en este caso, ¿tú crees que es necesario replantearnos un nuevo orden de información, comunicación o social? Mira, voy a recurrir a la historia, me acuerdo de algo que has dicho hace un momento. Hace unas décadas, en los años 60, 70, cuando se ha pensado en el nuevo orden de información y comunicación para que venía desde la UNESCO y una cantidad de instituciones importantes, y especialmente en América Latina, estaba la consigna dentro de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, liderada por Luis Ramiro Beltrán y otros, de generar procesos que busquen la horizontalidad de la comunicación en un sentido más democrático y participativo, etcétera, etcétera, contra un sistema avasallador, capitalista, dependiente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese pensamiento como teoría no se ha cumplido como tal, porque ha venido la globalización, se ha digitalizado la información, etcétera, ha entrado con fuerza el sistema neoliberal, pero además la globalización se ha acelerado vertiginosamente a partir de los años 80. El diálogo y la horizontalidad han llegado, pero no por el movimiento político, no por la conquista, sino ha llegado por las nuevas tecnologías y por la globalización neoliberal. No por un replanteamiento. No por un replanteamiento teórico. Por eso tú decías, y por eso me he acordado, que la teoría a veces se convierte en una utopia de pensamientos, de idealismos, que no siempre funciona porque la realidad es otra. Entonces, mientras no acompañes la realidad, pero real, de la persona, del ciudadano común, de la persona simple y más humilde que está pensando cosas con criticidad del mundo, y no te ocupes simplemente de cuestionar con ese cliché de que ahora las redes nos manipulan porque los algoritmos conducen nuestra conciencia, que es una cuestión demasiado básica para entender la realidad. Sí, sí, es un pensamiento muy primario. Y está de moda, hermano. Es verdad, es verdad. Y todos te lo dicen como gran cosa. Además, que es una cosa muy facilón, ¿no? Demasiado facilón. Y te lo dicen como si fuera el gran descubrimiento. Es que tú no te estás dando que el algoritmo te está manejando. Es lo mismo que la teoría del subliminal, ¿no? El subliminal te está manipulando, estás comprando Coca-Cola sin darte cuenta, ¿no ves? Sí, sí, sí. Entonces, es huevada. Claro, claro. Es que en su momento fue un escándalo, ¿no? La teoría es de la de, qué sé yo. Ahorita se están reproduciendo igualito. Ahorita se están reproduciendo igualito. Por eso pienso que es mejor no pensar en nuevas banderas, digamos así, de lo que se debiera hacer desde un punto de vista, sino más bien tratar de interpretar o entender lo que está pasando en los hechos con la película, con el cine, con la música, con la televisión, con las redes sociales, con el TikTok, con todo lo que está ocurriendo. En TikTok, por ejemplo, la María Galindo y el Mame Saavedra están generando cultura de la democracia en personas vulnerables que están siendo avasalladas todo el tiempo por las instituciones del Estado. Y esos son factores positivos. Uso de redes sociales. Multiseres. Aunque sus métodos no son... Claro. Pero ya, digamos, ante esta crisis, ¿no ve? Donde todo va, digamos, en desmedro de los ideales de la modernidad, pues que alguien se entere de que tiene derechos, me parece que está bien. Bueno, finalmente, una última pregunta, Marcelo. No, sin antes agradecerte por este interesante diálogo. Tú sabes que siempre es grato, placer, dialogar de esto y hablar de todo lo que está sucediendo, cuando menos aproximarnos a lo que nos atañe en la realidad. O sea, 2025, un año endemoniado, le llamo yo, un año endiablado. Ojalá no sea así, ojalá no sea así, porque se vienen muchas cosas. Hay elecciones fuertes en este país. Apenas estamos en el prólogo de lo que podría ser 2025 y han pasado todo lo que ha sucedido hasta el momento, cosas realmente fatales. Pero centrémonos en el 2025 con el Bicentenario de la Patria. 200 años en los que hemos visto, bueno, no hemos visto, sino cuando menos los que de estas últimas generaciones, procesos de cambios sociales trascendentales, hitos históricos, guerras como la guerra del Chaco, la revolución del 52, transformaciones sociales en nuestra democracia, en nuestras libertades, en el tema cultural, por ejemplo, en el tema social, económico, antropológico. Yo sé que es difícil, pero ¿cómo ves tú, cómo ves la sociedad boliviana de cara a este Bicentenario? ¿Cómo quisiéramos o cómo pretenderíamos enfocar el Bicentenario? Desde, no sé, tú lo dirás. ¿Y cómo pretendemos enfrentar las próximas décadas, con todo lo que hemos estado, digamos, sopesando, cargando, más cosas negativas que positivas? ¿Cómo ves tú este proceso de asimilación de nuestra sociedad de cara al Bicentenario? Es interesante tu pregunta porque obviamente te hace revisar la historia y para eso lo primero que se me ocurre decirte es que Bolivia ha sido gestada como un país estructuralmente racial, porque en la primera Constitución, escrita por Sucre de 1826, el ciudadano boliviano era el católico, el varón, el casado, el empresario y el letrado. Y todos los opuestos, la mujer, el indio, el negro, el no letrado, el analfabeto, etc., no estaban en la modernidad. Pero el más escandaloso era el indio, porque el noventa y tantos por ciento de la población era indígena en ese momento y ellos no eran ciudadanos. Entonces han tenido que pasar 150 años, en 1950 más cientos y tantos años, treinta y tantos años, para que se los reconozca. Y desde 1952 hasta el presente, todavía estamos viviendo un proceso en el que los indígenas están entrando, han querido, han empezado a ascender hacia la modernidad, a esa modalidad occidental del siglo XIX, XVIII, racional, digamos, democrática, etc., y en base a su ascensión social, natural, en movimientos que hemos visto durante las últimas décadas, y que madura, digamos, con este gobierno indígena, entre comillas, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, y estamos, digamos, yo creo, en un momento en el que podemos vislumbrar cómo Bolivia se está haciendo moderna, digamos, a patadas, con dificultades, con muchas dificultades y conflictos, con más allá de incomunicación, desentendimiento, porque hay visiones que vienen de afuera, que aunque se tilden de ser anticoloniales, son muy coloniales también, porque nos traen los traumas de los europeos, nos los instalan aquí, para que nosotros peleemos con esos traumas, sin entendernos nuestra lógica. O sea, es conflictiva, y me llama la atención el hecho de que has dicho que el 25 va a ser un año terrible, va a ser terrible, rara vez nos vemos así frente a un año con una mirada desconfiada, porque siempre cuando llegamos al año nuevo, decimos, este año va a ser mejor, pero ahorita creo que nadie va a decir eso, ¿por qué no va a ser así? Ojalá que no sea así, ojalá que no sea así. Sí, espero que también no sea así. Bueno, no somos brujos para ver qué va a pasar, pero sí coinciden que... Pero tampoco somos estúpidos. No, claro, obviamente, es lo que siempre digo, hay una inteligencia que está latente ahí, y que nos da llena de esperanza, y nos va a permitir decir, este es el camino. Yo estoy seguro de eso. Bien, pues, 40 y tantos minutos se han pasado así volando, Marcelo, en todo caso, muchísimas gracias por estar en este podcast. Creo que de alguna manera nos hemos aproximado, o tu análisis ha aproximado, o nos ha aproximado, a vislumbrar un poco, a tener una idea un poco más clara de lo que estaba. A veces creo que con todas estas cosas tan complejas no nos detenemos un poco a poder analizar. A pensar, ¿no? A pensar, ¿no? Incluso al interior de los núcleos familiares creo que tendría que ser una especie de terapia. En la misma academia, pues. Porque la academia también está venida a menos porque los chicos ya no quieren leer, los profesores tampoco quieren leer. Exacto, exacto, exacto. Ya te paso por... Las cosas ocurren así de manera más líquida. Correcto, correcto, exacto, exacto. Entonces, bueno, para todos los que todavía somos, digamos, de la generación del siglo pasado, tenemos todavía ciertos aspectos que podemos de alguna forma cotejarlos, ¿no? Tenemos la suerte de vivir en, digamos, vivir en ambos siglos, donde seguramente el siglo XX ha sido maravilloso, donde han ocurrido una serie de cosas tan estupendas, tan transformadoras, tan enriquecedoras. Y apenas estamos iniciando el siglo XXI, no llevamos más de una década o dos décadas, ya nos estamos desalentando. Asustando, ¿no? Bueno, en todo caso, Marcelo, muchísimas gracias. Les gracias a ti. Un gusto estar aquí. En todo caso, también a ustedes, pues, muchísimas gracias por seguirnos en este podcast. En esta ocasión hemos querido hablar de esto, de comunicación, de comunicarnos, que creo que eso es lo más importante frente a cualquier adversidad. Para eso tenemos el don de la palabra, para eso podemos hablar, podemos comunicarnos. Bueno, si bien las plataformas son un recurso interesante, pero a veces es interesante, pues, enfrentarnos, en el mejor sentido de la palabra, en un diálogo, en una charla, cara a cara, face to face, y poder vernos gesticular, vernos entre nosotros. Creo que eso es lo más importante, el poder estar al día con todos nuestras actitudes, nuestras preocupaciones, nuestro diario vivir. Creo que todavía, todavía tenemos un síntoma valioso del ser humano, que es justamente comunicarnos. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Si le ha gustado este contenido, déle a like, por favor, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que el alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Nos vemos el próximo episodio. Ojalá lleguemos al episodio 100, ahí lo festejamos. Un gran abrazo y hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!